Para hablar sobre lo que está pasando, ver, sin interrumpir lo que tienes que hacer. Una de 16 megapíxeles y otra de 20. Si quieres grabar video, toma video hasta 4K. Su capacidad interna es de 128 GB. Es contra agua no sumergible, pero sí resiste, vamos, lluvias, salpicaduras. Su precio actual en el mercado es de $1,320 dólares. Pues la verdad no se me hace tan caro. Puedes usarlo obviamente pues como tableta. Y si quieres contestar el teléfono pues lo doblas y contestas de esta manera. Porque tiene micrófonos y audífonos en ambos lados. Amigos, pues esta es una de las novedades que están en el CES de Las Vegas 2019. Si quieren saber más y ver más de estas novedades, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.